Nuestro invitado de hoy, Tulio Alberto Gómez Giraldo. Nacido en Manizales, Tulio es un empresario colombiano que desde hace varios años reside en Cali. Es el fundador y propietario de varios supermercados. Actualmente se desempeña como máximo accionista de la América de Cali con el 53%, equipo que llevó en ascenso desde el año 2014. Su espíritu emprendedor lo llevó a negociar con alimentos, primero en tiendas de barrio, después en las galerías Santa Elena y Floresta y luego a tener sus propios supermercados de autoservicio. Este año Tulio anunció su interés para adquirir cinco locales y salvar la vida de almacenes La Catorce de un proceso de liquidación y conservar el trabajo de muchas familias que se vieron afectadas. ¿Cuál es su secreto para el éxito? Esto y mucho más aquí en El Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes amigas y amigos, bienvenido a su programa El Ágora. Tulio Gómez, Instinto Empresarial. Buenas tardes Tulio, es para nosotros un gusto tenerlo en nuestro programa y poder conversar de todos estos temas tan importantes que están pasando en este momento en la ciudad de Cali. Tulio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias Ángela, nos saluda a usted a todos los días. Tulio, pues primero que todo, pues es una gran noticia que usted le esté apostando a salvar una de las empresas emblemáticas de la ciudad de Cali, como es La Catorce, y que esté apostándole como empresario. ¿Qué lo hace pensar que usted puede salvar a La Catorce, Tulio, de esa agonía en la cual está? Bueno, esta no es una labor solo de Tulio Gómez, es una labor que tenemos que hacer todos. El señor doctor Felipe Negret, liquidado de La Catorce, proveedores, empleados, la familia, todos. Esto es una labor de todos. Todos tenemos que unirnos, todos los vallocaucanos, visitar a La Catorce a rotarla, proveedores, concesionarios, todos. Y todos los niños lo vamos a lograr. Y además porque nuestra expertisa en supermercados, en manejo de frutas, verduras, abarrotes, uso de personal a su hogar, nos permite tener un buen susto y ser competitivos. Y asimismo vinculamos a los concesionarios, la papelería y todo lo demás que manejaban los señores que van a dar con La Catorce, ahora pasaban a ser concesionarios. Y La Catorce funcionará como una más importante apartamentos. Tulio, pues esto es muy interesante, pero es decir, si La Catorce no pudo competir con algunos de los supermercados del grupo antioqueño y finalmente colapsó porque ellos parece que son muy agresivos, ¿qué no hace pensar que este grupo nuevo que usted lidera sí puede hacerlo? Mire, La Catorce no colapsó por la competencia, por la competencia. Algunas inversiones que hicieron y que pronto no, o tal vez unas inversiones que les aumentaron la deuda. Pero por surtido y por precio La Catorce no tenía problemas. Y respecto a eso, nosotros conocemos este tema, sabemos. Pero nosotros volvimos al éxito en el año 2014 y siempre éramos competitivos. Nosotros manejamos nuestra propia ganadería, tenemos alianza con productores, con campesinos. O sea, que no tenemos con quién competir en la canasta familiar. En ese proyecto que ustedes tienen de revivir, digamos, La Catorce, también existe otro proyecto de ustedes, porque ustedes toda la vida han sido tenderos. Cuéntenos un poquito cómo es el proyecto de La Montaña. Bueno, en La Montaña, nosotros hicimos un edificio de la central mayorista, en un local muy bueno, me hicimos todos un mercado de la montaña. Sobre todo especializamos frutas, verduras y carnes. Y en la Alameda, prácticamente en la galería de la Alameda, abrimos otra montaña, donde ya tiene abarrotes. Ahora con La Catorce, pues ya nuestro portafolio será similar al que utilizamos en los superinteres. Que es, además de frutas, verduras, carnes y granos, ha sido personal, usó un mercado completo. Exceptuando ropa, calzada y papelería, que eso lo manejarán los conceccionarios y las empresas expertas en esa área. Nosotros no somos expertos ni en juguetería, ni en papelería, ni en calzadería. Eso lo manejarán los expertos. Entonces, quiere decir que este proyecto es de varios grupos, los grupos, digamos, que tienen que ver con la parte de frutas, verduras y carne. Y los otros grupos que tienen que ver con juguetes, papelería, ropa, o algunas de esas líneas la van a dejar. No, les explico. El señor Likia, Ober y Penegret, se ha entregado la operación de los supermercados. Y con otro grupo estamos liderando llenar estos almacenes de concesionarios. Cómo funciona un centro comercial único, cómo funciona Panabela, cómo funcionan tiendas por departamento. Donde cada dueño, como un centro comercial, como está la Unicentro o el Cosmocentro. Cada empresa tiene sus productos y los maneja. O sea que, digamos, va a ser más que todo, la 14 va a ser con cada empresa, con sus productos y no va a tener, o va a tener una línea dirigida por alguna persona. O cómo va a ser, porque pues me imagino que eso es complejo manejar tantas pequeñas empresas. Donde Panadería de Molinos atiende su negocio, Pastel de la Locura, el que maneja la papelería, Papelería Universal, o Papelería Marvel, va a manejar la papelería, otra empresa maneja jonguetes. Cada especialista en su área. Y para tener un administrador del centro comercial, donde está pendiente del buen funcionamiento. Ya, ¿y cuánto tiempo le van a dar a ustedes para este ensayo, para que ustedes sepan si verdaderamente les va a funcionar? Bueno, nosotros en el área de supermercados, pues no ensayamos, porque llevamos 30 años, 35 años en el área de supermercados. Conocemos ese tema. Ya, y el modelo, el modelo ya se ha inventado. Ese modelo ya se ha inventado. Donde el dueño de una superficie le daquilan a cada especialista un espacio para que comience sus productos y eso le paga un arrendo o le paga un porcentaje. Pues decir algo, en la 14 de Calima figuran nueve bancos, como 25 cajeros. Cada inquilino desarrolla su actividad en la cual es experto. Bueno, me parece, pues digo yo que para Cali sí es una cosa muy importante que usted esté liderando este proyecto, porque pues usted ha sido un empresario exitoso y siempre en eso se necesita un líder, don Tulio. Sí, sí, gracias a Dios, el señor liquidador y la vida cabrón la confiamos en nosotros. Y la idea es trabajar todos, eso no es un trabajo de todos, eso no es de una sola persona, son todos que debemos estar comprometidos. Y también, sobre todo, poderles decirle a los proveedores que pues eso no se va a acabar, como también decirle a los empleados que ellos van a seguir con su puesto. ¿Es eso así o ustedes van a tener que liquidar personal? No, el señor liquidador, el doctor Negrete, le está pagando a los empleados que están liquidando. Nosotros los matamos de los cero kilómetros. Obviamente nosotros le daremos prioridad a los empleados de la 14, a los concesionarios de la 14 y a los proveedores de la 14. Allá es continuar el legado de don Jaime Cardona, a tanta gente, a tantos concesionarios, a tantos empleados, microempresarios, etc. Tulio, usted en algún momento fue, creó Superinter y también lo vendió. ¿Qué se necesita para tener éxito en este tipo de negocios? Porque usted dice que usted es tendero y ahora tiene otra tienda también que se llama La Montaña. Bueno, para ser tendero y para ser en el mundo de los abarrotes y el retail hay que trabajar mucho. Trabajar 8, 10, 12 horas, 8 no. 10, 12 horas diarias de domingo a domingo. Exigen mucha dedicación y mucha disciplina. Y qué me diga de los tenderos de barrio. Habían a las 6, 7 de la mañana y hicieron a las 10, 12 de la noche. Exigen mucha dedicación, mucha disciplina. Dicen que se atender es muy esclavizante, pero yo entiendo que también en el caso de ustedes ha sido un esfuerzo de familia. Sí, señoras. El primero conmigo es Raúl, mi señora y ahora están mis hijas. Ahora, la tienda tradicional a la que se atendía por los ahorros es muy esclavizante. Ya con el modernizado, con el servicio, con el retail, ya hay que trabajar mucho, pero ya se hay más controles, ya se ha modernizado. Hay sistemas y ya uno puede delegar. Pero uno delega con solo el tono de responsabilidades. Siempre hay que estar atento ahí. Y cómo se siente usted, pues, porque usted es un hombre con tres mujeres. Cómo se siente usted trabajando con ellas y porque ellas también son súper exitosas. Sí, sí, mi familia y mi mujer son muy exitosas. Y a mí me encanta trabajar con mujeres. Las mujeres son más responsables. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, guayaba, porque así los hombres nos encombramos y al otro día vamos a trabajar. La mujer no es la mujer más responsable. Y especialmente las madres cabezas de familia. Nosotros en Superintas dábamos mucha prioridad a las madres cabezas de familia. Son muy responsables. Tulio, ustedes en algún momento también han incursionado en el turismo, en San Andrés. ¿Cómo les fue en eso? Pues ahí tenemos el Hotel Solare. En la pandemia nos dio muy duro. Un año cerrado. Cuando abrimos, a la semana llegó el huracán Iota y nos volteó el hotel al revés. Ya lo organizamos, ya está recuperado y ahora mismo, por este año, está full. Es un hotel muy, muy lindo. El Hotel Boutique, al frente del mar, lejos del justicio del mar. Perdón, del justicio de la gente. Y tenemos ahí saludaciones puertas muy hermosas. El Acuario, Chomiquí, etcétera. ¿Usted cree que el turismo es un negocio que compara con ser tendero? ¿O usted cree que el turismo es un negocio más complicado y más difícil? Es otro negocio diferente. Es otro negocio. De lo que nosotros tenemos un hotel pequeño. Es un hotel pequeño que es una propiedad que compramos para pasar a la mes para disfrutar. Y lo vimos un hotel para verlo, para sostenirlo. Y nos ha ido bien, gracias a Dios. Es una actividad difícil. Afortunadamente, San Andrés tiene una ocupación operadora de entre 85 y 90%, por cierto. Bueno, otro negocio que usted tiene, pero eso no sé si es negocio o es hobby, es el Club América. ¿Es eso un negocio o un hobby muy costoso? Bueno, eso no es negocio. Hoy en Colombia no es negocio, es un bolo muy difícil. Sobre todo el equipo del año le hagan muchas pasiones y la pandemia nos dio muy duro. Pero para que un equipo sea rentable, deben decir que eran dos o tres jugadores, ir a toda la internacional y saquilla. Muy difícil. Pero bueno, gracias a Dios nos vamos a sacar de la vez. Unos bicampeones, campeón femenino, subcampeones de Copa Libertadores. Poco a poco vamos aprendiendo de este negocio, subiendo los rentables. O sea que si usted, por ejemplo, si viene una persona que se acaba de ganar una enorme lotería y usted le preguntan en qué invertir, usted de todos los negocios que usted ha hecho, ¿usted qué diría? El mejor negocio es el que uno conoce. O sea que, digamos, usted no le, bueno, usted le aconsejaría a esta persona que más bien invirtiera en algo que conoce, pero si nunca ha tenido ningún negocio, ¿qué haría? Renta, renta, renta porque el negocio necesita mucha asignatura, renta. O sea que, digamos, los empresarios no se hacen, sino que nacen. Yo creo que eso es como que viene la antena, eso viene como que viene de componerencia, no genes. Mi padre también era tendero, mis tíos tenderos, y mis hijas siguen delegados, son tenderas. Aunque la mayor, la mayor que existe por cita profesional, el que fue entrevista a la UTEA, ahora está dedicada al equipo juvenil y a las divisiones menores de la América. Y también por el lado de su señora Miriam, ¿también eran tenderos? Claro, el hermano de ella es mi socio, también tendero. José Rojirardo, los tíos de ella también, los tíos de ella mayorizan la calidad de Renta Arena. Bueno, muy interesante porque además de tener tienda, ustedes también proveen muchas de las, de la materia prima, o sea, tienen ganaderías, tienen forma de que nunca se queden cortos, porque nunca les pueden cortar lo que es proveer los materiales para poder hacer el negocio. Sí, nosotros mantenemos muy vinculados al campo, al sector de la ganadería, a la agricultura, y siempre nosotros le comemos siempre directamente al campesino, al productor, le pagamos de contado, y a precio justo. Para que el campesino gane, nosotros ganemos, y el consumidor compre productos frescos a precio justo. Sí, me parece muy interesante y muy importante, y también yo sé que una de las grandes, uno de los grandes éxitos de ustedes es que siempre pagaron a los proveedores a tiempo. En algún momento, la ecualdea Nachira fue proveedora de ustedes con los huevos de codorniz, y era fabuloso porque cada semana había siempre su chequecito. Sí, nosotros pagamos, procuramos pagarles rápidos, y sobre todo a los pequeños, al microempeciales, pagarles de contado, a los campesinos. Los campesinos le pagan el jornal a sus empleados todos los sábados. Y yo le pago cada 40, 50 días, no tienen con qué pagar su jornal, y seguir produciendo, le pagamos, vayas y consejos más. Bueno, Tulio, hemos hablado de muchas cosas, hemos conversado de tantas posibilidades que tiene una persona para ser empresario también, pero también queremos hablar un poquito de lo que tiene que ver con los compromisos sociales que requiere ser empresario. Hoy en día, ahí pues, es decir, estamos pensando en una reactivación económica, la pandemia nos dio muy duro, o le dio muy duro también a la gente menos, a la gente que no tenía trabajo, muchas empresas decidieron optar por lo que el gobierno les propuso que era simplemente pagar las prestaciones y no suspenderle los contratos. O sea que ha habido mucha pobreza. ¿Cómo cree usted que hoy en día las grandes empresas que sí tienen una posibilidad económica pueden ayudar a aquellas personas más desfavorecidas? Y sobre todo en el caso de los campesinos. Bueno, en el caso de las empresas, las empresas aportan mucho a ese país, pagando su empresa a tiempo, pagando todo, pero sobre todo pagándole a los empleados, usar la de justo, prestaciones sociales, cosas estas, etcétera. Porque detrás de un empleado hay una familia, hay una esposa, hay unos hijos. Y si esa persona o esa cabeza de familia no tiene empleo, no tiene cómo pagar arrendos, cómo llevar comida a su casa, cómo tener la seguridad social. En el caso de los campesinos y los pequeños y los empresarios, hagan la redundancia. Yo pienso que pagarle a un precio justo, darle la oportunidad y pagarle rápido. No tomas siendo 40, 50, ni 60 días. Y en el caso de estos almacenes por departamento o supermercados, darle la oportunidad de que lleven sus productos, que los expongan en los anaqueles y que tengan una forma de vender. Porque hay gente que sabe fabricar, sabe producir, pero a la hora de vender sus productos, ahí es donde se atranca, porque no tienen que vender. Hay, por ejemplo, estadísticas que dice de la Cámara de Comercio específicamente, que de cada 100 empresas que empiezan todos los años, un 90% fracasan. ¿Por qué ocurre esto, don Tulio? Mira, es que hay una falsa creencia de que los empresarios somos ricos, ¿no? Los empresarios le pagamos a los empleados, pagamos la renta, pagamos impuestos, pagamos de todo. Y luego somos nosotros. Y a veces no aguantan la carga. Si se ataban con materias importadas, el dólar, ahora el transporte. Miren, nosotros, un contenedor, el transporte de un contenedor valía 2.000, 3.000 dólares. Vuelen 15, 20.000 dólares. Un producto que compamos con dólar de 2.000 pesos y hasta en 4.000. Entonces, hay empresas que suben esos vaivenes, esos encarecimientos de materias primas. O la para también, porque un año parado, uno con 200, 300, 100 empleados se quiebra. Pero también se quiebran por efectos colaterales. Un ejemplo. Si le acató a la vida a microempresarios pequeños... Perdónenme la redundancia porque seguimos microes porque son pequeños. Les están diciendo 5, 10, 20 millones. Entonces, cuando una gran empresa se quiebra, sus clientes, sus pobres también se quiebran. Es como un efecto colateral. Hay muchas razones por las que las empresas se quiebran. Y los empresarios no somos ricos, no somos regenerados. Movemos dinero, pero por 100 pesos que pasen por nuestras manos, nos quedan 2 a 3 pesos. Bueno, pero por ejemplo, aquellas personas... Es decir, volvemos otra vez porque igual en Colombia, por ejemplo, hay unos niveles de desigualdad muy grandes. Hay personas que tienen ingresos muy altos, pero entre esos también están, claro, los políticos. Pero ya hay otras que tienen ingresos muy bajos y no se ha podido cerrar esa brecha. Fuera de crear empleo, que sí me parece muy importante, pero como yo le decía, el 90% de las empresas que empiezan en un año fracasan en ese mismo año. O sea, que no es tan fácil crear empleo. ¿Hay alguna otra forma de cerrar esa brecha? Bueno, yo pienso que los pobres... El empleo. Decía Ronald Reagan que el mejor subsidio es cuando empezamos a enfrentar el empleo. Y los empresarios se quedan porque uno arranca un negocio, pero hay que tener... Hay que aguantar 6 meses o un año que logre el punto de equilibrio. Y si no hay un soporte económico, no hay una caja que aguante perdiendo 6 o 7 meses o un año, se quiebra. La mayoría de las empresas cuando arranca no dan utilidad de inmediato. Eso poco a poco es donde hay que tener un buen soporte económico. Entonces, definitivamente, hay que generar empleo y hoy el gobierno tiene muchos subsidios. Subsidios para el CILBEN, intereses para vivienda, interés para el subsidio de vivienda. Hay muchos subsidios. Pero lo mejor es trabajar, generar empleo. Eso es lo mejor. Y que la gente se acostumbre a trabajar porque tampoco podemos acostumbrarnos a que todo sea el subsidio porque hay que trabajar. Porque uno queda en la casa durmiendo sin hacer un subsidio. Nunca va a progresar. Hay que salir a trabajar y a producir. Generar empresa. Generar empresa. Sí, bueno, eso es muy interesante, pero generar empresa no es tan fácil como yo le decía porque, pues, como usted dice, tienen que, muchas veces, tienen que, para llegar al punto de equilibrio, se demora un tiempo. O sea que no todo el mundo tiene esa capacidad. No había forma, por ejemplo, de que los que más tienen de pronto, de pronto arrastren a los que tienen menos, por lo menos ayudándolos a que tengan casas gratis. ¿Que tengan casas gratis? Sí. Yo creo que la forma que hay que ayudarlos, no hay que darle un pescado, hay que enseñarlo a pescar. Yo creo que la gente hay que capacitarlos, hay que dar herramientas. Porque no podemos, la gente cuando las cosas son gratis, no las va a dar. Hay que enseñarlos a trabajar, hay que darle herramientas. Pero gratis no, no, no. Yo conozco mucha gente que ha conseguido dinero empezando de la nada. Pero hay que trabajar. Si uno no trabaja, no sale adelante. Eso sí es cierto. Bueno, infortunadamente, no todo el mundo tiene esa capacidad de trabajo y esa capacidad de éxito. Don Tulio, bueno, muchas gracias, Tulio. Pues ha sido rico conversar con usted y de agradecerle por liderar ese grupo de personas que quiere salvar a la 14, pero que también está interesado en que no todo el mundo quede sin puesto y en que los proveedores no terminen sin tener una forma de generar estos ingresos. Muchas gracias. De todos modos, pues le deseamos mucho éxito y muchísimas gracias, Tulio. Dios le pague y Dios quiera que saquemos adelante y que con el apoyo de todos saquemos adelante esta 14, con una empresa tan hermosa, de tanta tradición y que nos permite. Gracias. 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 Gracias.